Momentos con Dios Gozo y consuelo Salmo 119-103 dice Dios nos ha dado en su palabra una lámpara a los pies y una luz en el camino. Sus enseñanzas tienen un peso decisivo en nuestra prosperidad en todos los aspectos de la vida. Aún en las cosas temporales, será una guía más sabia que cualquier otro consejero. El aprecio hacia la Biblia crece a medida que se la estudia. A cualquier parte de ella que se dirija, el estudiante hallará desplegada la infinita sabiduría y el amor de Dios. Para el que está realmente convertido, la palabra de Dios es el gozo y el consuelo de su vida. El Espíritu de Dios le habla y su corazón llega a ser como un jardín bien regado. No se ha planeado nada mejor para fortalecer el intelecto que el estudio de la Biblia. Ningún otro libro tiene tanto poder de elevar los pensamientos, dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter que raramente pueden verse en estos tiempos. Ningún conocimiento es tan firme, tan consciente, tan abarcante como el que se obtiene del estudio de la palabra de Dios. Si no hubiera ningún otro libro en todo el mundo, La palabra de Dios, vivida mediante la gracia de Cristo, haría al hombre perfecto en este mundo, con un carácter apto para la vida futura e inmortal. Los que estudian la palabra, recibiéndola por fe como la verdad y recibiéndola en el carácter, serán completos en aquel que es todo en todos. Gracias a Dios por las posibilidades que ofrece a la humanidad. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Dice Romanos 15, 4. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales. Salmo 119, 103 dice Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dios nos ha dejado en su palabra una lámpara. Sus enseñanzas tienen un peso para nuestra prosperidad en esta vida. En cualquier área, en cualquier línea de conocimiento, podemos encontrar sabiduría en la palabra de Dios. Encontramos consejos de cómo vivir, cómo andar, cómo caminar, cómo comportarnos ante la sociedad. Pero, ¿cómo vamos a apreciar la Biblia si ni siquiera la estudiamos? El aprecio hacia ella crecerá a medida que abramos sus páginas y leamos su palabra. Podemos encontrar infinita sabiduría y reconocer allí el amor de Dios. Sus historias nos elevarán, nos harán aptos para toda buena obra. Dios dejó su palabra para fortalecer el intelecto. No hay ningún otro libro que tenga tanto poder como lo tiene la palabra de Dios. Es más cortante que toda espada de dofilos. Las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vuelve a la Biblia, date tiempo para estudiarla cada día. Dios quiere hablarte y ha dejado en su palabra esos consejos que necesitamos para vivir. Date un tiempo para pasar momentos con Dios. Visita www.labibliatienerazón.org